La vida es saber elegir. Escoge la puerta hacia el éxito. Si sueñas con grandes metas, te damos las herramientas para cumplirlas. Si deseas alcanzar la excelencia, puedes empezar hoy mismo. Tú puedes lograrlo. Nosotros te ayudaremos a cumplir tus objetivos. Florida National College es ahora una universidad. Florida National College es ahora una universidad.